De luto a las mozitas por la muerte de un panero, caballero y andamuz De herido, con un buscante, y la mujer flamenca, con negra, una cara de cola De luto, con un marchante, y la cola de un blanco, y la cabrita, y la cabrita A poder de gran amor, alegre como una rosa Que sabría de todo, igual que una mariposa Cantada en mi vida, de su vergüenza de la que a mi cuerpo se sentía Lo mismo que una mariposa, como reliquia y tesoro Te llevo la alma mía A poder de gran amor Que le ponga la sonero a la llana, a la torre de la bella y a la hambre de grana Y también a la bandera roja y guarda, y un silencio a los que marina, una pieza emocional Que llore, y la bandera roja y arroja Y recono la besa Que llore, madre entero La maja y los jimperos Y la reina y las princesas A poner un negro amarillo A poner un negro amarillo A poner un negro amarillo Que se arriba de un toro igual que una mariposa Que paga la mentira a ver tu vergüenza No era que a mi cuerpo se sepa Lo mismo de una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en la alma mía A poner un negro amarillo